La mansión de Cristo Que me quebrante el corazón Allí no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Y cuando esté morando allá Diré que no hay tribulación Será muy triste estarme aquí Muy lejos, sí, del Salvador Pues moran ya con él allí Los redimidos por su amor Allí no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Y cuando esté morando allá Diré que no hay tribulación Perfecto amor encontraré En la mansión de Salvador Perfecta paz Allí tendré mejor que la que gozo hoy Allí no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Y cuando esté morando allá Diré que no hay tribulación Entonces sí, yo gozaré De toda la felicidad Y ya con Cristo reinaré Por toda la felicidad Por toda la eternidad Allí no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Ningún pesar, ningún dolor Y cuando esté morando allá Diré que no hay tribulación Diré que no hay tribulación asphalt No hay tribulación No hay tribulación No hay tribulación Gracias.